En espectáculos muchachos también tenemos información importante, chequen lo que les voy a contar, chismosotas. Angelina Jolie está que no puede de los celos y se sabe ya que la actriz le ha pedido a Brad Pitt que no tenga contacto alguno con Sienna Miller, que es la protagonista de la nueva cinta de Pitt. Y es que Angelina, es que vean este bombón, tiene mucho miedo de que esta guapísima actriz y modelo le baje el amor de su marido, porque ya se sabe, exactamente, ya sabe que la rubia está muy guapa y más joven que ella. Y bueno, pues al parecer precisamente lo que ustedes están diciendo, temen que le pase lo mismo que a Jennifer y que la vida se lo regrese. Que siempre se echa. Yo creo que Angelina es una mujer lo suficientemente inteligente y segura para no estar como con esas tonterías. Yo creo que todas las mujeres tienen inseguridades. Y todo así. No, pero oye, Jennifer Aniston, ¿tú te imaginarías que le pudieran bajar al marido? Sí. No. Jennifer Aniston. Angelina. Ay, bueno, pero ve la mujer con la que está, ve este bombón sote y 20 años más joven que ella. Sí, sí, sí. Pero una cosa es el físico, karma. Todo lo malo que hace uno en la vida se regrena. Pero eso es en el físico, o sea, Angelina también le gira a la rata. Claro. Exactamente, bueno, y Angelina es una mujer que es la mamá también de sus hijos. ¿Por qué no hicieron eso aquí debatiendo, si sí o si no? Exactamente. Y ellos dormidos plácidamente en su mención de Beverly Hills. No, ni están en Beverly Hills, están en Francia. O donde estén y nosotros. Peor, peor, peor. Peor, peor. Peor, peor. Exacto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.